Yo soy el que lo pone a todito. Rapid y Furioso. Rapido y Furioso. Me siento torret en holy book con los famoso. Rap, rap, rap y furioso. Me siento torret en holy book con los famoso. No fui yo, fui en 70 que lo dejaron loco Ya dejan la pelcora tan majando coco Los tigueres me tiran pero yo no lo conoco Pa' llegar me van a tener que sacar a ser loto No le vendas sueño un gantel de que te asueño De república dominicana soy el dueño Una llamada pa' Santiago, otra pa' el Albert Thomas Te tiramo' en Rioja y sale por la toma Yo soy millonario, pero de verdad Por la envidia me queman un Bugatti y compré dos más No te muevas mucho pa' que no salgan disparos De la cuadra con el silenciador en Villafaro Ay, música, manejo y talento que yo le llevo Llegó el año nuevo, soy soltero y dando huevo Tú, el que no me sume, mi sistemo' lo sorté Y tengo como cuatro de conspiracy en el pasaporte Fue lo que me puso yo espero que tú soportes Tembo' ya cambió, no son los tiempos de ahora Rápido, rapido, rapido y furioso Coño este gordito que siga y endoloroso Yo te la doble', tú tienes que cogerlo al paso Que es por mi carrera que yo no te da' un fuetazo Rápido, 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 rápido Mat practic! De México pa' Santo Domingo línea directa los cuadros pa' los gringos Lapy con diamantes, los cueros tamo lindos Lapy con diamantes los cueros tamo lindos Suburba blindada, armada en la plebada, tenemos la glopeta ratatata por tu cara. Rapid y furioso, 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 me siento Toretta en Hollywood con los famosos, rap, 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 rapid y furioso, rap, 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 rapid y furioso, me siento Toretta en Hollywood con los famosos. Yo si millonario pero de verdad, por la envidia me queman un Bugatti y compré dos manos. La gira de ustedes está cáncer Pero como así La gira de ustedes Cancelar La cuenta de banco Cancelar Para que limpia y trapea Cancelar Por más que tu corra No te le va a escapar la olla Ella va por ustedes No se embalen Que la olla Va por ustedes Va por ustedes Ya Va por ustedes 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 Ustedes no son ricos Los de ustedes Pensaciones no tienen Dólar, dólar, dólar Y la fe está la inflación En esta vuelta el mejor del planeta con Donati Demasiado cuarto yo no vendo mi Bugatti Fuerza Régida No es regidor Es fuerza rígida Y no ha conseguido un peso Muérete en olla No siga cogiendo lucha Vete tranquilo Tranquilo